Bueno, 21 de julio, estoy pescando y hice un video esta mañana bañándome, muy temprano, hice un video desde mi camioneta, en lo cual, este video lo inicié como 5 veces, porque me da, estuve muy contento y a su vez con mucha emoción debido a la cantidad de mensajes que tengo y el apoyo, hasta tengo un mensaje de un docente y estoy orgulloso de un docente amigo, un señor que dijo que no le caía simpático y ahora sí, que no me guardo nada en lo que quieran, y estuve pescando acá, se acercó mucha gente y estoy feliz, realmente estoy feliz, y no puedo parar de emocionarme, estoy orgulloso por lo que estoy haciendo por mí y un poco por los demás, no por la pesca, porque si uno o dos o tres de la gente que me llama, o de los pibes o de las pibas que me llaman, puede tocar fondo y salir para arriba, lo mío va, y es la meta, y ese le va a contar a otro, y yo creo que todas las familias, directa o indirectamente, tenemos, en el caso de la mía por mí, un problema de adicciones. Estoy feliz, y bueno, y ahora les agradezco. Y estoy orgulloso que la gente venga y me diga, Enzo vine a San Blas por vos, no soy el único, vienen por Miguel, por Fernando, por 10.000 personas que pescan bien, y por Noni, por los chicos de Serleti, yo no puedo nombrarlos a todos, pero vienen por todos, pero dicen, vine por vos, la forma que me hablas de la pesca, y trato de pescar todos los días, todos los días trato de pescar, porque es lo que me sacó, es lo que me sacó, chicos, o gente grande, prueben con su deporte preferido. Pasamos a lo lindo ahora, estoy pescando róbalos, todavía estoy pescando, ya no hablo más de pasito, hay que pescarlo solo, róbalo. Voy a empezar, de menor a mayor, tuve suerte hoy, de hoy me ayudó otra vez, pude sacar uno grande, saqué cuatro, perdí varios, varios no, perdí tres o cuatro, porque cortan, bueno, empezamos con uno, ahora se los muestro todos juntos, hermoso, robalito, con otro parecido, ahora se los muestro todos juntos, este ya es de mayor tamaño, hermoso, siempre que se va es más grande, fue uno hermoso, bueno, este es precioso, y ahora le voy a mostrar otro, la verdad que, a mí me pone feliz, miren lo que es esto, miren lo que es, este es un róbalo precioso, ya está casi deformado, a los costados, como las corvinas, miren lo que es esto, la verdad, ahora le muestro los cuatro, le muestro los cuatro, la verdad que tragué saliva hoy, se me cayeron las lágrimas toda la tarde, pescaba y contestaba mensajes. Bueno, ahí están los cuatro, así lo pueden ver, los cuatro, mis cañas, y acá es donde pongo al reparo, allá hay gente que vinieron a saludarme, y bueno, feliz, y miren lo que es San Blas, miren lo que es, miren qué tarde, ahí está picando, miren, miren qué pique, justo en vivo, justo, a ver si vuelve a picar, bueno, esta caña tuvo un pique, a ver si vuelve a picar, por favor, bueno, ahí tuve un pique justo en vivo, en vivo, cuando estoy filmando, son muy chicos, tengo un solo grande, bueno, un saludo para todos, y desde ya, gracias.